La Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca podrá ofrecer a la comunidad una variedad de productos derivados del rambután o más conocido como mamón chino. Jugos, mermeladas, néctares, arilos deshidratados, semillas tipo pistacho, arillo y semilla tipo dátil, harina de la cáscara como antioxidante serán los nuevos productos derivados de la fruta fresca del rambután que comenzarán a producir. Rodrigo Rodríguez, representante de la organización que tiene su sede en Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón, dijo que este proyecto se concretará por medio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO por sus siglas en inglés. Precisamente la Universidad de Costa Rica realizará un proceso de capacitación tanto en sus plantas de acopio como en el Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos en el CITA, con esta planta que se pretende tener por parte de Asofo Brunca. Se espera aumentar la capacidad. Actualmente se producen unas 600 toneladas de fruta fresca, esto porque solo el 50%, son 115, están produciendo. Y es que para los años 2016-2017 se espera que se duplique la producción, alcanzando las 1.200 toneladas. El incremento es por lo mismo, porque tenemos apenas un 50% de socios produciendo, la mayoría de socios tienen plantaciones pequeñas y también que año con año las plantaciones van a ser más adultas y van a incrementar más producción. Ahí es el interés de esta planta procesadora de frutas que estamos encorriendo para poder procesar el producto. Ya tenemos algunas investigaciones que nos pagó la FAO, con el CITA ya tenemos algunos productos hechos como la semilla hecha como almendra, el ramután hecha como datel, como pasa, mermeladas, tricopilias, jugo clarificado y varios productos más. Sumado a ello, en Asofebrunca consideran que se podrá aumentar la capacidad de exportación. Solo en este 2015 se esperan exportar 200 toneladas de fruta fresca. Este logro se alcanza gracias a gestiones y ruedas de negocios donde participan. Los últimos años, el año pasado estuvimos en Nueva León y el año pasado en Los Ángeles y Nueva York, la cual realmente ha sido de un ángel enorme la presencia del producto en nosotros allá. Y realmente por la situación climática, por la región que estamos, tenemos uno de los mejores productos a nivel centroamericano y digamos que casi mundial. El trabajo no ha sido fácil, pero la agrupación por medio de su marca Costa Fresh vende lo que producen. Es difícil el proceso de esta asociación en el producto del ramután. Primero no se contaba con una guía de exportación, tuvimos que empezar todo con una primera vez. Los árboles que teníamos eran árboles que estábamos experimentando porque no habían árboles injertados, eran cinco variedades que se han traído de Italia y de Malasia. Entonces, fue un proceso grande, ya gracias a dos. En este momento contamos con una guía de exportación, tanto a Estados Unidos como a Canadá y Suramérica. También contamos con mil códigos de barra, contamos con una marca registrada, contamos con una página web. Si usted quiere conocer más acerca de la organización, puede ingresar a su sitio web www.costafresh.co.cr ¡Gracias!